Hola amigo y caminando vemos un señor Peri, che, ven y él está Él junta cartones, diario y lo vende No sé, le vamos a preguntar ¿Cómo anda Capo? Yo soy Marce ¿Tu nombre? Cristian ¿Cuánto sos cartonero? Cristian es... ¿Dónde vivís Cristian? Yo soy de Quilme ¿Y cuánto año tenés? ¿25? 30. 30, bueno, más o menos ¿Cuánto hace que sos cartonero? Él junta cartones por la calle Y vale, vale, hola Capo ¿Qué hace papá? ¿Cuánto hace que sos cartonero? La poa, hablemos con la verdad 15 años amigo, 15 años Contame las experiencias, encontraste algo ¿Por qué sos cartonero? Esas cosas que es un laburo honrado Obvio, obvio que es un laburo honrado Totalmente honrado, ¿por qué sos cartonero? La verdad ¿Por qué soy cartonero? Porque me gusta ¿Te gusta? Me gusta, y otra que, bueno, es un trabajo No, obvio, ¿y qué vendés? ¿Qué vendés? ¿Papel y cartón? Cartón, fierro, metales ¿Y que tenés tu familia? Tengo mi familia, mi hija ¿Tenés tu hija? ¿Qué edad tiene? Cuatro años ¿Y tu señora? ¿Vivís con tu señora? Sí, viví con mi señora ¿Y cómo te ves de acá a 10 años? Uff, he hecho mierda Nah, sos joven, boludo ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Che, vamos caminando, empujo ¿Me dejás empujar el carro? Sí Pero, ¿por qué así? ¿Por qué así? ¿No al revés? Porque así es malignano Ah, yo no entiendo, nunca hice esto, pero... Aparte, de frente no ve los coches ¿Qué? ¿Vamos acá? Espérenle un poquito Mandate, de acá ¿Vos cómo mandate? Sí, porque así, si vos no te mandás, no pasa más Ah, ah, sí, eh Y si te chocan, que te tranquilo, que te paga Ah, sí, eh, bueno Che, me da miedo, no puedo ver atrás y manejar y filmar Vamos por acá un rato Y acá podés recoger Che, ¿qué llegaste? Le quiero hacer tantas preguntas ¿Qué llegaste a recoger? ¿Valioso llegaste? ¿Algún amigo tuyo encontró algo en la basura? ¿Por ahí? Dólares No, 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 yo me... ¿Cómo dólares? ¿En dónde encontrás? 3.600 dólares ¿3.600 dólares en dónde? ¿En un amigo tuyo o vos? No, un amigo mío ¿Y pero dónde fue? ¿En una bolsa de basura? ¿En un contario o en una bolsa de basura? ¿En un tacho de esos del gobierno? Ah, ah, revi... Eso fue un empresario, digo, que sin querer lo tiró sin querer Sí Pero ¿qué conclusión sacás, digo? ¿3.000 cuánto? 3.600 dólares, 2 millones y medio de pesos Ah, ¿y cuánto hace...? Oh, ¿cuánto hace de esto? Hace poco El chabón está loco, de la cabeza ¿Qué se compró un auto? ¿Qué se compró con el...? Sí, se paró, sí, se compró... Claro, se compró un auto y se puso una fiambrería en el barrio Ayudó a la familia Mirá qué lindo Y che, y eso... De todo te encontrar en la calle Vos tenés yeca ¿Y qué conclusión sacás de que él encontró eso? Es que alguien lo tiró sin querer Sí No, así que le escapó, yo qué sé Claro, él no sabe de quién es... Se equivocó, ya no lo sabe Ojalá que haya sido eso de alguien millonario que le sobre Lo mismo que vos tiró un papel del bolsillo y sin querer se te va a pagar 50 pesos Yo qué sé, algo así Pero este... Claro Che, y la pilotea... ¿Y cuánto hacés por día más o menos? Porque te gusta vos Sí, es el pecado y no el pecado Pero bien, hay días que... Sí, sí, para comer te lleva todos los días Y vos sabés, la tenés clara Che, ¿y qué le recomendás al cartonero que recién empieza? Que no tiene experiencia Está sin laburo, dice... Y que a ver, está bien ¡Hola papá! ¡Hola, hola! ¡No te vas a quedar! Te encontré en la calle con guay chicos ¿Sabés? Qué hermoso, bicho ¿Qué dijo el cartonero? El cartonero de baile ¿Qué dijo el cartonero? ¿Qué dijo el cartonero? Sí, sí, sí No sé, bueno, la calle es así sin editar Che, te iba a... Me hice equivocar ¿Qué te pregunté? Este... La cuestión que... ¿Qué le preguntamos? Eh... Eh... Bueno Me gritó el... Che, la cuestión que la llevas La llevas Claro Tres lucas Ah, no, no, tengo una memoria Yo de elefante Tres mil pesos mínimos para comer todos los días Ah, tenés tres lucas No... Si te creo Como que te podés llevar tres mil pesos todos los días Como dos mil, digo, no sé No, como que te podés llevar un millón de pesos Mínimo ¿Pero qué millón de pesos? Si encontrás esos dólares Y no, porque ponele ahora bien en la caja ¿Ves? Hola, capo ¿Sabés qué? Esta es la morgue, chico, ¿no? ¿Verdad? Acá están los fiambres adentro, yo mismo No, esta es una escuela No, pero está la morgue acá a la vuelta Claro, está la morgue Ahí están los fiambres Bueno, ahí vamos a parar todo Vale A la vuelta Y te podés llevar todo, ¿no? De al lado Claro Y te podés llevar Si sacan qué papel o algo Claro, porque puede salir de ahí Te podés decir Capo, ¿sabés qué tengo? Para hacer una limpieza De todo Ah, de papel de oficina Papel, mueble Fierro De lo que venga Claro, no te pagan nada Pero vos haces tu negocio Claro De boludo no tenés nada Bueno, capo Che, saludo a todos los cartoneros Él me saluda Saludo a todos los cartoneros ¿A qué cartonero? Mostrale el video A todos los pibes de once Pastel, Mitre, de Congreso A todos los pibes de Pastel De Constitución A todos los pibes de Constitución Che, ¿qué tal? ¿Andás por Constitución? Por toda la ¿Qué tal es Constitución? Hablemos con la pota Es bravo Picante, picante Es picante No es por cualquiera Es de fisura igual Capo, tu nombre me dijiste Cristian Cristian, gracias Y saludo a Quilme, ¿no? Y a todos los cartoneros Vamos hasta la esquina Che, pero me da Boludo ¿Sabés qué? Él me dice Mandate Yo nunca hice Vamos hasta la esquina Y doble Pero voy para mi casa Pará La moto me rozó el culo Boludo Vamos bien así Así Ah, bueno Claro, él te entiende Y yo no entiendo De esta situación Obvio, no es para cualquiera Esto Esto no es para cualquiera No Lo veo Chau, campo Gracias, gracias Gracias Bueno, hablamos con un cartonero Buena onda Gracias, campo Bueno, viste Chicos, fue una linda nota Chau, campo Ahí está Bueno, chicos Nos vemos en el próximo Me gusta como dicen los españoles Nos vemos en el próximo video Así laburan ellos Se ganan el mango Y me encanta el tipo Que se gana el mango Está bueno, ¿no? Chicos, gracias Y buena onda para todos ¡Dale!